Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como estarán viendo en el título del vídeo traemos un tema bastante interesante el cual es acerca del villano definitivo del presente arco del manga de One Punch Man, así es estoy hablando del mismísimo Garou y bueno antes de comenzar con el análisis y presentación de todo este vídeo debo aclarar que este vídeo contendrá spoilers también del webcomic ya que lo que planeo hacer es una comparación de lo que llegaremos a ver de Garou en el manga tomando obviamente referencias de lo que ya se vio en el webcomic pero bueno una vez advertidos ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno como ya había mencionado para mí la presentación de Garou en su forma monstruo tiene bastantes incógnitas y es un tema que me llama mucho la atención porque realmente seamos honestos se supone que Garou es el villano principal de este arco y el problema principal de todo esto es la aparición de Orochi el rey de los monstruos y que actualmente está haciendo una demostración increíble de poder en el manga pero cuál es el problema respecto a esto es que Orochi es un personaje original del manga así es dentro del webcomic no tuvimos presencia de este personaje y a pesar de que podría no afectar demasiado la verdad es que a nivel de trama podría cambiar mucho de lo que vimos en el webcomic ya que como mencioné en un principio se presentó a Orochi como un personaje extremadamente poderoso aunque esto parecía haberse solucionado debido al enfrentamiento con Saitama ya que si Saitama se encargaba de él simplemente desaparecería y no causaría ningún conflicto adicional pero sorprendentemente Orochi se convirtió en otro de los personajes que fue capaz de sobrevivir ante su pelea con nuestro prota así que así es después de esto realizó una fusión con Saikos aumentando su poder bastante además de confirmarnos que recibió un apoyo por parte de dios por lo que en ese momento se creó un personaje con un inmenso nivel de poder el cual era capaz de rebanar la tierra sin tanto problema dándonos una idea de la enorme amenaza a la cual nos estamos enfrentando aunque algo que sí hay que dejar claro es que si este es el máximo poder establecido por Saikos Orochi aún no lo podríamos denominar una amenaza a nivel dios ya que sabemos que para esto se tiene que poner en riesgo a toda la humanidad y creo que hasta este punto Saikos Orochi no cumpliría con este objetivo aunque claramente tampoco es que esté tan lejos de alcanzar el nivel dios debido a lo mostrado y después de esta demostración de poder se me hizo muy interesante determinar cuál va a ser el verdadero potencial destructivo de Garou una vez que se nos muestre su forma monstruo claro todo esto tomando en cuenta los datos del manga y lo que vimos en el webcomic en primera instancia para lograr obtener una aproximación del poder de Garou monstruo este villano increíblemente poderoso que se nos presentará a futuro también veo necesario hacer una comparativa con otros personajes adicionales que podrían estar en un rango similar al de Garou y nos podrían servir como referencia para determinar el poder que veremos en Garou y bueno comenzamos con uno de los personajes que tomará bastante relevancia en el manga próximamente ya que estamos bastante cerca de su aparición y así es estoy hablando del mismísimo Golden Sperm ya que como mencioné es un monstruo muy próximo a aparecer en la trama que además en el webcomic cobra una enorme relevancia de hecho sin problema podríamos llamarlo como el ejecutivo más poderoso o directamente el más poderoso de la asociación de monstruos y bueno primero hablando también un poco sobre la aparición de este villano comenzamos con la pregunta de si este villano podría superar la demostración de poder de Saiko Soroshi primero para responder esto vamos a tomar en cuenta lo establecido ya por Murata el cual nos dijo que no está seguro de quién es más fuerte entre Orochi y Golden Sperm pero afirma que Orochi tiene técnicas superiores además Wan declaró que Tatsumaki en su mejor forma podría haber vencido a Golden Sperm por lo que tomando esta información como referencia está claro que tanto Saiko Soroshi como Golden Sperm tienen un poder menor a Tatsumaki además ahora comparando estos dos villanos sabemos que el mismo Orochi en su forma base podría rivalizar con este mismo personaje pero obviamente Saiko Soroshi tendría que estar a un nivel superior a menos que al mismo Golden Sperm se le dé ayuda divina pero ya creo que sería demasiada la intervención de Dios por lo que a mi parecer Golden Sperm va a ser más débil que Saiko Soroshi aunque debido a esto surge la pregunta de por qué se presentaría a un monstruo de menor nivel después de Orochi es algo bastante problemático pero la explicación más clara es que cuando este aparezca Tatsumaki ya estará muy desgastada debido a su batalla anterior además de otros héroes clase S que también ayuden a derrotar a Saiko Soroshi por lo que a pesar de ser una menor amenaza en ese momento será realmente peligroso y sin problema podría superar a todos los héroes clase S obviamente ya con una Tatsumaki debilitada el mayor problema de esta situación es que en el webcomic debido al enorme poder de Golden Sperm siendo este el más fuerte que se había presentado hasta ese momento también nos ayuda para dar la presentación al poder de Garou ya que cuando Garou hace su entrada triunfal lo demuestra derrotando al enemigo más poderoso que había en ese momento dándonos a entender de que ya prácticamente todo estaba perdido por el enorme poder que tenía Garou ahora el problema es que no podríamos decir que Garou será el más fuerte en ese lugar debido a que ya estuvo Saiko Soroshi anteriormente con una demostración de poder abismal y reforzando aún más la pregunta si realmente Garou es más fuerte que Saiko Soroshi o Garou es simplemente una amenaza debido a que Saiko Soroshi hizo todo el trabajo para debilitar a los héroes y creo que esto es parte de un conflicto al cual el manga se va a enfrentar en un futuro pero bueno como ya había comentado el verdadero villano de este arco se supone que es Garou por lo que su forma monstruo nos debería dar una enorme demostración de poder para dejarnos muy en claro que Garou es quien manda en este arco y a su vez es superior a Saiko Soroshi pero de qué manera Garou podría demostrarnos que es superior a Saiko Soroshi esa es una excelente pregunta ya que como había mencionado anteriormente Saiko Soroshi nos demostró un ataque con la capacidad de rebanar parte de la tierra entonces Garou nos debería dar una demostración incluso superior para que realmente nos dejen claro que él es el villano definitivo no sé algunas posibilidades es que Garou cause tanta destrucción como para rebanar o dejar un hoyo en la tierra otra posibilidad sería que con su enorme fuerza hiciera temblar toda la tierra para darnos la idea de que su fuerza es casi nivel global no sé eso serían aspectos bastante interesantes de ver para demostrar el poder de Garou de hecho como mínimo se nos debería dar una demostración continental para que realmente aceptemos bien este nivel de poder de Garou aunque también está claro que Garou podría lucirse a la hora de acabar con todos los héroes clase S pero tampoco es tan sorprendente debido a que en su mayoría ya estarán muy débiles y Tatsumaki que será la única resaltante pues bueno para ese momento estará extremadamente debilitada así que no sé qué tanto cuente el poder de Garou por lo que creo que lo que nos ayudará a darnos cuenta realmente del nivel que tiene Garou monstruo en ese momento va a ser la pelea contra Saitama ya que algo que si hay que aclarar con respecto a Garou es que su fortaleza se basa principalmente en el combate cuerpo a cuerpo aunque a pesar de esto también debería tener un enorme poder destructivo para quedar bien parado frente a Saiko Soroshi como ya había mencionado. Otro de los factores más interesantes de la forma de Garou monstruo es la comparación con el máximo villano por excelencia así es me estoy refiriendo al mismísimo Boros ya que dependiendo de qué tanto poder se muestre por parte de Garou en el manga directamente podría incluso llegar a superar o igualar a Boros por esta necesidad que ya menciono de demostrar su poder. Hablando con un dato específico en una entrevista con Wan se le preguntó quién ganaría entre Garou y Boros a lo que respondió que sería una batalla infernal aunque posiblemente el monstruo humano puede superar a Boros en combate cuerpo a cuerpo por lo que es bastante debatible quién de los dos es superior. A mi parecer Boros con su máximo poder demuestra ser capaz de convertirse en una amenaza a nivel dios ya que se nos confirma que podría acabar con la humanidad y tomando en cuenta esto podríamos definir que en cuanto a poder destructivo Boros se encuentra superior a Garou pero las cosas podrían cambiar de bando si es que se desarrollara una batalla cuerpo a cuerpo ya que algo que hay que reconocer completamente en Garou es que en su batalla contra Saitama demuestra que es realmente un genio en las batallas llegando a esquivar algunos de los ataques de Saitama de una manera realmente sorprendente. Pero bueno ya concluyendo el análisis de este vídeo y las posibilidades que tiene Garou a la hora de mostrarse en el manga yo considero que Garou será uno de los enemigos más poderosos del manga sólo rivalizando con Boros quien claramente podría superar a Garou en poder destructivo pero debe hacer una demostración de lo que es capaz en combate cercano. Esto también nos lleva a determinar que Garou a pesar de que se autoproclame una amenaza a nivel dios no lo será en realidad pero creo que sí podría ser alguna demostración de fuerza interesante como por ejemplo levantar la placa dejada por Saikos o como ya mencioné hacer temblar la tierra con su poder. La verdad es que de lo que sí estoy seguro es que se convertirá en una de las batallas más memorables del manga de One Punch Man por lo que ya la espero con ansias de igual forma me gustaría saber su opinión respecto a lo que comenté. ¿Creen que Garou dejará muy en claro ser superior a Saikos Orochi? Bueno escríbanlo que lo estaré leyendo. Y ahora sí terminamos con este vídeo espero les haya gustado mucho no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están para seguir viendo este tipo de vídeos y díganme qué otros temas de One Punch Man les gustaría que trajera al canal. Y antes de despedirme como siempre quiero agradecer a nuestros queridos miembros del canal que siempre nos apoyan. Y muchas gracias al Estadal Mora, Josué Durán, Andrea Fuentes, Pedro E. Trujillo, Jaime Reyes, Emerson Ventura, Shigaraki Tomura, Luis Macosta, Bárbara Aninao, Paolex29, Morningstar y Calelisios Dinerillo. Muchísimas gracias chicos cuídense mucho y sin nada más por añadir adiós.